¡Suscríbete al canal! 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 Por otro lado, cierro por el centro con un recto. Era recto primero. Ciebra, ciebra, ahí está abajo. Través arriba. ¡Vale! 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 ¡Eso, una vez! ¡Bien! 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 ¡Ya lo cortaste! ¡Sigue boxeando! ¡Ya lo cortaste! ¡Muy grande estáis! ¡Sigue boxeando! ¡Sigue dirigiendo! ¡Recto! ¡Se va a combinación! ¡Arriba! 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 ¡Recto! ¡Sigue boxeando! ¡Sigue boxeando! ¡Y eso otra vez! ¡Sigue llameando! ¡Ya puede ser bien! ¡Primero! ¡Ahí tienes pensado! ¡Recto! 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 ¡Eso! ¡Otra vez el gancho! ¡Otra vez! ¡Sigue rito primero! ¡Otra vez no lo voy a ir a viajar! ¡Otra vez! ¡Eso otra vez! ¡Acolombra! ¡Acao! ¡Acao! ¡Eso! ¡Para para que dirija! ¡Para para que dirija! ¡Eso! ¡Prime! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 cerrado, cerrado, fijada también cruzo salto, salto por arriba por arriba no, 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 no por arriba eso más Siéntate, siéntate Cuidado con la cabeza Aventar y aventar la combinación Esto otra vez y el otro Eso otra vez Braza y un corto Otra vez sin que rímenle con el cuerpo Fuerte, con confianza, Luis Cuarta abajo, duro Mueve la cabeza Tira, tira A ver, va la cintura Cábrelo ahí Cábrelo ahí Cábrelo ahí Cábrelo aquí, ya Cábrelo aquí, ya Cábrelo Se recabese de cú Escacé, pobreza Esa otra vez me lo dolió No te avientes, acomodate De vuelta Ándale ahí Abajo Eso, luego el otro Véanlo Luis, acomodate No te avientes, ahí va, ahí calma Para que tengas ahí el líder Eso ya está ahí ahí, arriba el cuerpo Eso, para ver A la cintura, eso Masáquia, dirigida Saludos Béanlo Luis Béanlo Luis, béanlo Béanlo otra vez Béanlo Luis Abajo Abajo, arriba y abajo abajo Véanlo Luis Véanlo Luis A la derecha Eso otra vez, cuatro Cuatro otra vez Cuatro Eso Tres 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 ¡Vamos! 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 Con la cintura. Defiéndete. Defiéndete para la izquierda. Defiéndete para la izquierda. Defiéndete. Esa otra vez. Arriba el cuerpo. Arriba el cuerpo. Primero. Mueve. No me quedas fuerte. Correcto. Correcto. Se tomó el evento. Abajo. No. No. Con velocidad. ¿Ok? Listo. Para la mitad. Para dentro. Para abajo. Otra vez. Arriba. Si quieren. Mueve. Mueve. ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo agarraste Luis! Mueve la cintura. Otra vez. Arriba. ¡Eso! 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 Listo! ¡Eso! Listo Luis. Listo. Reacciones con velocidad. Correcto Luis. Tres. Tres dirigido. Tres dirigido. abajo eso brázalo Luis arriba y ahí cruza muestra la cintura automada la guardia dale desplazo dale desplazamiento abajo arriba no te quedes listo la reacción los rectos ya la cabeza los rectos ya el cuerpo los rectos ya la cabeza defiende no te quedes recto recto izquierda la 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 ¡Bua! De la cintura bajo ¡Bua! ¡La cintura arrestada! ¡Defiende! ¡Defiende con la izquierda! ¡Defiende! ¡Vua! ¡La cintura! ¡Defiende! 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 ¡Defiende con la izquierda! ¡378 de la derecha! ¡Vua! ¡Listo! ¡Listo, Luis! ¡Eso! ¡Tire! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Listo, Ávila! ¡Listo! ¡Pum! ¡Que sea! ¡Listo! 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 ¡Papárate! ¡Eso! ¡Listo! ¡Y el último! ¡Listo! ¡Listo! ¡Esso a los los diez! ¡Eso a los derecha! ¡Otra vez a la derecha! ¡Otra vez! ¡Eso va a ser! ¡Otra vez! Luis, espérate, espira. ¡Listo, Luis, no me bajes las manos! ¡Eso bien, aprieta! ¡Aprieta bien! ¡Tira! ¡Tira! ¡ sustained Ladies and Gentlemen, Please welcome inside the ring! And this time, Victor Villarreal Mike Phu Sekari and from Arroyo Pell... To the judges scorecards for the official decision All three judges, David Dinkin, Pat Connolly, and Sergio Cayce de la ballot, 40-36, declaring your winner by unanimous decision, and still undefeated, Andrés Fabio Vigagora. All three judges, David Dinkin, Pat Connolly, and Sergio Cayce de la ballot, 40-36, declaring